Lo cantamos con todo nuestro corazón Gracias Señor Amamos tu presencia a nosotros Gracias Señor Por nuestra vida de poder adorarte De poder glorificarte Aleluya, gloria a Dios En la obra del Señor estoy haciendo Llevando el mensaje en todas partes En la obra del Señor estoy haciendo Llevando el mensaje en todas partes Adelante 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 En la obra del Señor Adelante 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 En la obra del Señor No despañemos Nos sigamos adelante De poder alcanzar De poder caminar en la línea del Señor De lo mío y de los cantos de Dios De decirlo a vos De decirlo a vos Y estando yo me asusté oí en la voz De Dios Y lo que me decía Y lo que me decía Aclámame y le respondí De Dios Y lo que me decía Aclama a mí y te responde En este mismo instante yo clápea al Señor Y recibir un favor que Él me prometió Hermanos, amigos Prepáremonos Prepáremos nuestras vidas Y el otro que te dé Aleluya, gloria a todos